Para el caso de Marta Vivar, sus primeros síntomas los comenzó a presentar hace aproximadamente 13 años, cuando falleció uno de sus hijos por la misma enfermedad que ella padece, tras un repentino paro cardiorrespiratorio. Pocos meses después, Marta recuerda que empezó a bajar de peso, a tener complicaciones en los dedos, a dolerle los huesos, aunque después supo que no eran los huesos sino sus músculos. La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares señala que la distrofia miotónica de tipo 1 o enfermedad de Steiner es un padecimiento neuromuscular caracterizado por una afectación multiorgánica que combina diversos grados de miotonía, debilidad muscular, arritmias, así como trastornos de conducción cardíaca y respiración, cataratas, daños endocrinos o trastornos del sueño. La enfermedad de Steiner es completamente genética y hereditaria, presentándose con mayor gravedad en los hijos. Marta Vivar ha tenido 3, uno fallecido a sus 19 años, otro de 28, quien requiere de oxigenación artificial diaria por al menos 10 horas y una mayor de 45 que presenta mayor gravedad y su movilidad es nula. Además, señala que tiene una hermana en Argentina cuya hija también nació con esta enfermedad. Por tanto, se trata de una afección para toda la familia. Marta Vivar cuenta que ella supo que padecía esta enfermedad mucho después de tener a sus hijos. Porque los doctores me dijeron la verdad, cómo era la distrofia muscular. ¿Por qué se descubrió la distrofia? Porque los exámenes me tuve que trasladar a Santiago, de Santiago a Estados Unidos, para ver qué tipo de distrofia es. Y tuve los resultados y sí, padecemos que esta es una enfermedad genética de nosotros. Y la culpable de esa enfermedad soy yo en este caso. La enfermedad trae consigo problemas a la vista, de los que Marta ha sido testigo y le ha provocado fuertes golpes producto de malos cálculos en distancias o pasos. Yo tuve un accidente el otro día, donde aparecía un mapache. Tenía los ojos azules, ¿ves? Y las marcas todavía están acá. Me golpeé la cara, vi mal también. Eso me frustra un poquito, porque uno aprende a vivir con sus enfermedades, pero cuando no tienes quien te ayude, da más rabia. Yo he aprendido a vivir con mis enfermedades, pero he aprendido también a vivir con los golpes que me doy. Para el futuro, una de las aspiraciones de Marta es poder conseguir una silla de ruedas eléctrica para su hija y, en un futuro, del cual desconoce su cercanía, también para ella. No. Acá no hay. Silla es como la que tengo nomás. La común. Claro. Las otras son eléctricas, para que ella pueda andar y maniobrar y salir acá afuera, aunque sea tomar un poquito de aire. Entonces, con pensiones como la que yo tengo. Y mis hijos, no hago, nunca saco los medicamentos a plazo, los que tengo que comprar, sí o sí. Sin embargo, dado los costos médicos que deben hacer mensualmente, desde los tanques de oxígeno hasta los remedios y medicamentos varios, lo ve muy complicado, por lo que Marta ha optado por hacer su caso público para poder realizar una campaña de colecta de fondos para financiar el acceso a esta silla. Gracias. 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 Gracias.